Hermoso, muy bonito realmente, eh. Estás en Charrua 2014. Volvemos a reiterar el saludo del feliz día de la madre a todas las lanzarinas que son madres también. Estás en un día maravilloso aquí junto a nuestra mamita de Copacabana. En esta jornada número 42, eh. 42 años que nos acompaña nuestra Virgen aquí en Buenos Aires. 1972. Un año histórico en la República Argentina. Cuando llegue a nuestra mamita a este barrio. A partir de ahí, como una semilla que va cerneando y va creciendo desde sus raíces. Para formar un tallo con muchas, muchas flores. Que se fue desplazando a lo largo de los demás. Así, antes de siempre, pienso a lo largo de los demás. Porco Piña es lo mejor. Eso, eso. Porco Piña es lo mejor. Porco Piña es lo mejor. Esto es barrio de Charrua. Nosotros, por ejemplo, hemos abarcado también en estos últimos años. Es hermoso. Hermoso, empezamos compartiendo y viviendo. Por eso decimos, Charrua siéntelo. con mucha emoción con mucha fe y revolución con la vida con la vida de nuestra vida y con nosotros de los hombres menores de la fraternidad artística real curucumpeña vamos a darnos un fuerte aplauso y reconocimiento a estas churitas que están aquí con nosotros fuerte, fuerte el aplauso ¡Arriba! ¡Vamos, curucumpeña! Otra vocación distinta que tenemos en nuestro país ahí en esta ciudad maravillosa como esta también de Chimil con nuestra mamita ahí en este gran aplauso arroz también la cultura para el final es importante en esta ciudad en esta ciudad muy bonito también Vamos, vamos, arriba, arriba, Reba, 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 Reba. ¡Bienso! Fraternidad artística, Reba, 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 Reba. ¡Bienso! A sus pasantes imputadores, a sus caminos a Nadia, a Inés a Nadia, también. Gracias. Acá vámonos de ustedes, que nos están acompañando en esta salida maravillosa, maravillosa, pero no la reclamadita de Copacabana. Con amor, con compasión, así es, con este arrobao secreto, 42 años de historia, 42 años de fe. ¡Arriba, vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! Y estamos aquí, todavía estamos aquí presenciando esta fraternidad del cuento Ricardo, bueno, próxima nuevamente Ricky aquí con nosotros a este lugar de trabajo, donde nosotros también estamos subiendo un poquito a nuestra mamita colaborando en esta fiesta lista, esta es la jornada artística de la Luzoniña con 450 gramos, o hay un poquito, diríamos, ¿no? ¿Qué número? ¿Qué número? 200 metros aproximadamente. Delejando de esta fraternidad, con Solita, con Moreno, con Nachal, con Segura, con Santa Martín, realmente podemos decirle que está completito, bien, bien organizado, muy bien. Está así, ahí está. La verdad es un compito. La verdad es que aquí hay que estar hoy con una colega, bien, es el que hay que estar trabajando en la ciudad de México. No lo meten con ahí y tenemos un compito. pero sin embargo 454 lo que significa que al año 2020 lo va a destruir lo que se está pidiendo a la organización es que el trate de mantener el número porque bueno, el espacio, el horario en este momento a preservar el que se está necesitando y no hay más gracias